Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de matemática. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante. Pero antes vamos entonces con el juego. Sí, vamos a ver el juego La Reina Manda. Así que pongan mucha atención. La Reina Manda, vamos a agrupar. Sí chicos, cuando La Reina Manda dice agrupen cinco granitos de maíz, lo van a agrupar. Cuando dice La Reina Manda, agrupar ocho granitos de maíz, lo van a agrupar y así sucesivamente. ¿Ok chicos? Muy bien. Entonces, ahí va. La Reina Manda agrupar cuatro granitos de maíz. Entonces vamos, uno, dos, tres, cuatro. Muy bien, excelente. Ahora, La Reina Manda que me agrupen ocho granitos de maíz. Ahí va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Muy bien, chicos. Ahora sí, chicos, el propósito de nuestra clase el día de hoy es, ¿qué cosa? Que hoy aprenderemos a resolver problemas. Sí, ¿de qué? De cantidades, juntando cantidades para saber la cantidad final. Exacto. Y usaremos materiales concretos de casa y también realizaremos distintas representaciones. ¿Ok chicos? Entonces, voy a mostrarles aquí el problema que tengo en la pizarra, ¿sí? A ver todos mirando aquí, yo ya tengo listo para que ustedes puedan observar. Ajá, muy bien. Tenemos aquí entonces el problema. ¿Sí? Muy bien. Tenemos, Leonardo ha comprado dos cajas con manzanas para la ensalada. ¿Ya? ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿compró Leonardo cuántas cajas? Dos cajas de manzanas, ¿verdad? Compró Leonardo dos cajas de manzanas. Ahora, nos vamos a trasladar aquí. Miren chicos, aquí yo tengo en la primera caja, tengo, a ver vamos a contar, todos conmigo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. ¿Sí? Tengo en la primera caja, ¿cuántas manzanas rojas? Doce. Ahora, me dice también que Leonardo ha comprado otra caja de manzanas, pero de color verde. Entonces, nos vamos a la segunda caja. ¿Cuántas manzanas de color verde hay en la segunda caja? Exacto. Hay dos manzanas de color verde en la segunda caja. Muy bien. Ahora, vamos entonces chicos, así como hemos realizado con el, ¿verdad? Con el maíz, ¿sí? Con los granitos de maíz. Vamos a juntar, ¿sí? Vamos a agrupar para ver cuánto nos sale entonces el total de manzanas que compró Leonardo. A ver, contemos. Aquí está en la parte de abajo. Vamos todos juntos. Todos digan. Uno, dos, contemos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece y catorce. Entonces, ¿cuántas manzanas tiene en total Leonardo para la ensalada? ¿Cuántas manzanas tendrá Leonardo? Catorce manzanas. Muy bien. Entonces, esto fue la representación gráfica, ¿ok? Ahora nos vamos chicos, a la representación simbólica. Claro que sí, con nuestro material multibase. Aquí les voy a presentar, si ustedes ya lo conocen. Ahora, vamos a trasladarnos aquí. Vamos a contar. Ya saben que ustedes aquí, en la primera caja, han visto que hay doce manzanas rojas. Muy bien. Lo trasladamos entonces a representación simbólica. ¿Cómo? A mis boletas. Así. Muy bien. Entonces, una decena. Voy a colocar. Ya saben que en la barrita roja siempre, siempre va a haber diez unidades. Siempre va a haber diez. Entonces, acá tengo una decena. ¿Y cuántas unidades? Tengo dos unidades. Muy bien. Excelente. Así es. Ajá. Acá están entonces mis doce manzanas rojas. ¿Sí? Muy bien. Está representado hasta ahí. Muy bien. Ahora, nos pasamos aquí, a la segunda caja. ¿Tengo cuántas manzanas verdes? Tengo dos manzanas verdes. ¿Ok? Entonces, voy a colocar. ¿Dónde voy a colocar estas dos manzanas verdes? Ajá. Voy a colocar en las unidades o en las decenas. ¡Ah! En las unidades. Muy bien. Entonces, voy a colocar acá. Uno y dos. Muy bien, chicos. Dos unidades. Ahora, ¿qué hago? ¡Ah! Igual. El total aquí nos salió, ¿cuánto? Catorce. Y también aquí lo vamos a representar con material multibase, nuestro total de la suma. ¿Verdad? Vamos a sumar entonces aquí. Vamos, chicos. Entonces, empezamos por las unidades. ¿Sí? Va a haber dos. Vamos a mirar y observar aquí. Acá tengo, en la parte de arriba, dos unidades. En la parte de abajo, dos unidades. Dos más dos. ¿Cuánto será en total? A ver, vamos a ver. Dos más dos es cuatro. Entonces, coloco cuatro unidades, chicos. ¿Sí? A ver, todos contando. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien, excelente, chicos. Muy bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ya tengo mis cuatro unidades. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Lo voy a bajar. ¿Verdad? Muy bien. Lo voy a bajar. Y tengo entonces una decena aquí más cuatro unidades. Tengo entonces catorce. Tanto aquí, por ejemplo, tengo gráficamente aquí mis catorce manzanas. Y aquí tengo simbólicamente, representación simbólica, catorce. ¿Verdad? La respuesta es catorce. Entonces, tengo una decena y cuatro unidades. Muy bien, chicos, excelente. Ahora sí, van las preguntas. Chicos, ¿cuántas manzanas tuvo en la primera caja, chicos? ¿Se acuerdan? Doce, ¿verdad? Y lo hemos representado como simbólicamente. Ya, una decena más dos unidades. Unidades, excelente. Ahora vamos a la segunda parte. ¿Cuántas manzanas hubo en la segunda caja? Hubo solamente dos. ¿Y esas dos manzanas a dónde van? ¿En la tabla de valor posicional? ¿En las unidades o en las decenas? Muy bien, en las unidades. No se olviden, chicos, en las unidades. Ahora, ¿qué hemos hecho después? Hemos agrupado. Aquí está. Hemos agrupado, ¿verdad? Y hemos contado las dos cajas de manzanas. Lo hemos juntado para contar cuántas manzanas hay en total. ¿Ya? Y nos dio como respuesta 14 manzanas. ¿Y qué hemos hecho después ahora simbólicamente? ¿Cómo lo vamos a colocar en el tablero de valor posicional? Vamos a colocar entonces en las unidades. ¿Cuántas unidades van a ir entonces? Cuatro unidades. Ahí están las cuatro unidades. ¿Y cuántas decenas van a ir en decenas? Solamente una decena, ¿ok? Una decena, como lo pueden observar, más cuatro unidades. Muy bien, chicos. Entonces, fue muy fácil, ¿verdad? De resolver este problema o fue difícil resolverlo. Muy bien, chicos. A ver, recuerden. La ficha de trabajo se encuentra en la plataforma del Colegio San Agustín. Así que, chicos, a desarrollar las hermosas actividades, pues, de matemática. ¿Sí? Cuídense. Un beso desde aquí. Y siempre también recuerden lavarse con agua y con jabón para combatir todo coronavirus. ¡Chao!